Sí, con el líder sindical de Comapamante. Juan, ¿nos podrías manifestar de qué se trata esta manifestación de trabajo en protesta? Bueno, lo que pasa es que ya tenemos, ustedes deben estar enterados, la ciudadanía también, que venimos arrastrando muchas cosas de hace ocho años, desde que estaba el rey de Ibaraz Servil, se dejaron de hacer los pagos de Iconavid a los Afores y al Seguro Social. Esto se ha venido acrecentando, año con año. Después estuvo el contador Rigo, hizo abonos, el ingeniero Pablo también hizo abonos. Después cayó el contador Carlos Sánchez, ahí se paró todo. Viene el contador Portales, en muy poco tiempo no se pudo solucionar el problema. Entonces todo tiene un límite, ¿verdad? Entonces esperamos, es una petición al nuevo gobierno, ¿verdad? El nuevo gobierno del cambio, que en realidad eso es lo que queremos, ver un cambio en la Comapa, ver un cambio en la empresa que tanto queremos, que es el sustento de nuestras familias. No queremos que esto se vaya a pique, queremos que nos ayude y el sindicato está mejor a disposición de ser partícipe de la recuperación de las Comapas. Bien, ¿cuánto personal se ve afectado con este rezago de pagos? 160 personas. 160 personas. ¿Y ya dialogaron con la gerencia? Así es, pero tenemos hoy una reunión con el presidente municipal, un acercamiento con él, hoy a las 5 de la tarde, en la presidencia municipal. ¿Va a ser privada la reunión o va a ser abierta para poder tener acceso a los medios? Desconozco en qué situación se vaya a dar la reunión. ¿Con la gerencia no arregla nada? Pues yo creo que no, creo que necesitamos que el gobierno del estado ahora sí voltee los ojos hacia las Comapas, no nada más la de Mante, sino que todas se generan, todas las del estado. El sexenio pasado estuvimos insistiendo con el señor gobernador, informándole de los problemas, pero no tanto a eso, sino también presentando soluciones a los problemas, pero los cuales se hizo caso omiso, largas y largas, y pues no se dio nada. ¿Hasta dónde intervino ahí lo que es el consejo de administración? Porque ahí entra el alcalde, entra el diputado y entra un regidor. Sí, pero ahí sí desconozco qué participación tenga el consejo en la toma de decisiones del gerente. ¿Alguna cosa en especial que quieras manifestar? No, pues que la ciudadanía no se preocupe, los usuarios no se preocupen, estamos trabajando, estamos trabajando para dar el servicio, así como lo he manifestado a los medios de comunicación anteriores que vinieron. Estamos trabajando hasta con las uñas, de verdad, no hay ni muebles, prestamos nuestros muebles a veces, nuestros vehículos, traemos hasta herramientas a nuestras casas, pero el chiste es no dejar a los usuarios sin el servicio. ¿Cuánto tiempo se prolongará este trabajo bajo protesta en caso de que no lleguen a un arreglo? No te puedo decir, necesitamos saber qué arreglo vamos a poner con el presidente municipal. Pues agradecemos la atención, Juan, muy amable. Gracias por ver el video.